Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues nos encontramos aquí en la tienda de CVS. Vamos a estar realizando algunas ofertas y el día de hoy no nos han puesto lo que es el flyer. Pues vamos para adentro. Vamos a grabar, es un carrito para poder mostrar nuestras ofertas de una vez. Miren chicas, para los que no saben cuál es la caja roja, esa es. Y bueno, aquí nada más sacamos los cupones y nos dan aquí los cupones. Y aquí ponemos nuestra tarjetita o ponemos nuestro número de teléfono. Bueno, pues vamos a preguntar lo de un flyer, ya que necesitamos el flyer. Me gustaría preguntar un flyer para que podamos aprovechar la oferta. Bueno, también nos vamos a estar llevando lo que es la oferta de la cash card. Te gastas $30 y te van a estar dando $10 en una gift card. Así que esta oferta está súper, súper buena. Si tienen estos cupones y estos reembolsos que les voy a estar compartiendo de la aplicación Dipota. Y los cupones de la caja roja les va a quedar completamente gratis y con una ganancia. Poquita de ganancia, pero nos va a quedar pañales completamente gratis, ¿ok? Así que me voy a estar llevando la cantidad de dos pañales Pumper del size 4. Ya que pues esos son los que más, son los que yo me voy a estar llevando, ¿ok? Esos están, estamos teniendo lo que es un cupón de $3 de descuento en la compra de dos, es cupón digital. También tengo lo que es un cupón de la caja roja de gastas $15 y te descuentan $3. También tengo otros, pero la verdad no creo alcanzar $30. Bueno, así que nos vamos a estar llevando la cantidad de dos por los dos, $9.99 por los dos es un total de $19.98. $19.98, así que ahorita les termino de explicar la oferta. Déjenles comparto lo que es el reembolso de la aplicación Dipota también antes de llevarnos a que asegurarnos de que si tenemos el reembolso. Bueno, yo tengo dos reembolsos que se me están aplicando. Este es como un glitch, se puede decir. Tenemos el reembolso de $3 en la compra de uno, $2.150 en la compra de uno. Así que es límite de dos, nos van a estar regresando la cantidad de $9. Al final les voy a dejar saber cómo me fue, ¿ok? Así que nos vamos a llevar dos paquetes del número cuatro. También califica la número uno, pero yo la verdad me voy a llevar la número cuatro. Bueno, así que vámonos por el tercer producto, que va a ser uno de estos pañales que tenemos aquí. De estos, estos también están incluidos en la oferta de compras $30 y te van a estar dando una cash card de $10, ¿ok? Para estos tenemos un buenísimo reembolso también en la aplicación Dipota de $2, ¿ok? Vamos a ver, de $2 dólares, ahí está el reembolso de $2 dólares. Y para este también tenemos cupón en la aplicación de $3 dólares. Es cupón digital también, que es lo mejor, ¿ok? Ahí está, cupón digital en la compra de uno, nos van a descontar $3 dólares. Así que vamos a estar sumando la cantidad de $9.99. Es un total de $29.97. Ahí ya completamos para que nos den la tarjeta de $10, ¿ok? Así que vamos a estar descontando la cantidad de $6 dólares en cupones, más el cupón de la caja roja de $3 dólares. Nos van a quedar a pagar aquí en la tienda la cantidad de $20 dólares con $97 centavos. Pero la aplicación Dipota nos va a regresar $9 dólares por los pañales Pumper. Nos van a regresar $2 dólares por estos pañales también. Bien, la aplicación Dipota me van a estar quedando $9.97, pero me van a estar regresando lo que es una tarjeta de $10 dólares, quedándonos completamente gratis y con una ganancia de $3 centavitos. Así que vamos a llevarnos este de niña. Así que ya llevamos pañales gratis. Vámonos por otro. Bueno, también nos vamos a estar llevando la oferta de los Covergirls. Es compras la cantidad de $2 y te van a estar dando $6 dólares en extrapads y límite de una vez por tarjeta, ¿ok? Así que yo me voy a estar llevando esta oferta de los Rimmel, ya que estos están a $9.99. Para estos yo también voy a estar utilizando cupón digital, que es lo mejor de todo, que vamos a estar utilizando cupón digital. Tenemos un cupón digital de $3 dólares de descuento para estos. A ver, vamos a ver cuál me voy a llevar. Déjenme ver si no hay unos de Warpro, ya que esos son los que a mí me gustan. Pero en cuanto están estos, están al mismo precio, $9.99. Así que me voy a llevar este. Me voy a llevar este, ¿ok? Así que llevamos la cantidad de $9.99. Para completar, vamos a estar llevándonos lo que es uno de estos polvitos, que ya lo tengo acá, que es este. Este está por $10 dólares con $49 centavos. Para este también tenemos cupón digital. Así que llevamos la cantidad de $9 dólares con $0.99. $9.99 más $10.49. Llevamos un total de $20 dólares con $0.48. ¿Por qué llevo $20 yo? Porque yo tengo un cupón de la máquina roja de gastas $20 y te van a estar descontando $6 dólares. Adicional, tenemos el cupón de $3 dólares que nos está dando a todos la máquina roja. Así que llevo en cupones de la máquina roja $9 dólares. Más aparte, $3 dólares cupón digital. Más aparte, cupón digital de los... ¿Qué es este del Rimmel? Vamos a escanearlo. Permítanme tantito. Dejen este para que lo escaneemos. Ahí está. Ahí está. Y bueno, aquí les va a aparecer si es que tenemos cupón. Ahí está el cupón de $3 dólares. Así que vamos a estar descontando la cantidad de $9 dólares en cupones de la caja roja. Más aparte, $6 dólares en cupones. Nuestra compra nos queda por $5 dólares con $0.48. Me regresan $6 dólares en extravats. Quedándome completamente gratis mi compra con ganancia de $0.52. Así que vámonos con nosotros también. Iba a utilizar cupones de $2 dólares. Pero no. Pero no. No, no voy a utilizarlos ya que tengo mejor cupón digital de $3 dólares. Así que vámonos por otra oferta. Bueno, también lo que me voy a estar llevando van a ser estos cleanets de Total Home. Estos están a $0.99. Están en especial. Para este yo voy a estar utilizando cupón de la caja roja. Que me dio la semana pasada de compras 2. Y me van a estar descontando la cantidad de $2 dólares. Así que después de este cupón nos quedaría completamente gratis. Eso supongo yo. No sé si se me vaya a reducir el cupón. Pero bueno. Nos vamos a llevar dos cajitas de cleanets completamente gratis. Y bueno. Vamos a ver. Este. Si tenemos cupones de la caja roja para los desodorantes de Lady Speed. Ya que estos también están en especial a compras 2. Y te van a estar dando un extra batch de la cantidad de $2 dólares. Compras uno y el otro te queda a mitad de precio. Yo tengo un cupón de $2 dólares de descuento en la compra de dos. Así que vamos a estar sacando nuestra matemática para estos dos desodorantes. Están a $3.39. El segundo te queda a $1 dólar con $0.69. Entonces por los dos es un total de $5 dólares con $0.85. Descontamos el cupón de la máquina roja. Descontamos un cupón manufacturero de $0.50 en la compra de uno. No lo tengo. No sé si estoy segura si lo traigo. Pero bueno. Vamos a ver. Si es así vamos a estar descontando la cantidad de $1 dólar. Quedándonos por tan solo $2 dólares con $0.85. No regresan $2 dólares en extra batch quedándonos por $0.85. Los dos. Si lo dividimos entre los dos nos quedan a $0.42. Que no está nada mal la oferta de esta oferta de Lady Speed. Ya que estos están súper bien. Wow. Ya tiré todos. Bueno. Me los voy a llevar. Voy a buscar mis cupones. Y ahorita les muestro cuáles son. Bueno les muestro que si traigo mis cupones. Aquí los tengo. Estos son. Ahora si sí. Vámonos a pagar. No les voy a hacer tan largo el video. Ya que quiero que ustedes puedan apreciar. Cómo hacemos nuestras compras por separadas. Ok. Estamos pagando lo que son los cleanets. Y nuestros desodorantes. Ahí está. Cupón digital. I had to get a coupon. ¿Ves a ver? ¿Ves a ver? ¿Ya está? Bueno. Ahí está el cupón. Se me redució a $1.98. Quedándonos completamente gratis. Lo que son los cleanets. Así que. Voy a pagar $2.60. Pero me regresan $2.00 en extra bots. Bueno. Les muestro lo que es el primer recibo. De los desodorantes. Ahí están. Y lo de los cleanets. Ahí están los cupones que utilicé. Pagué de mi bolsa la cantidad de $2.08. Pero me regresaron mis $2.00. Así que esta compra me quedó por $2.00. Por $8.00. Se puede ver que. Ahorita voy a terminar de pagar nada más. ¿Qué están pagando? Estoy en línea. Porque están pagando ellos también sus compras. Un señor. Así que vamos a esperar. Para pagar nuestras segundas. Terceras compras. Ya que les voy a hacer. A ver. Les voy a hacer tres compras. Por separadas. Ya que no hay mucha gente. Para esta vamos a utilizar cupones digitales. I have digital coupons only. No extra bots. I have $5.00 in extra bots. Yeah. Four or five. Four. Oh. Five, five, five. So vamos a dar $5.00. Wow. Ahí está. Y yo estoy pagando con una gift card. De la que me dieron la semana pasada. Así que. Para no pagar mucho de mi bolsa. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos con la segunda. Son cupones digitales. Compras súper fácil. Que ustedes pueden realizarlas. Ok. Bien. Ok. Y les muestro mi recibo. Ahí está. Los cupones se aplicaron sin ningún problema. $0.48 para ir de mi bolsa. Pero obviamente más impuestos. Y aquí están los $6.00 en extra bots. Y. Para esta vamos a estar pagando. La cantidad de $20.00. Ok. Aquí estoy pagando. Solamente estoy pagando $3.00. Los impuestos. Ok. ¿Está pagando $10.00? ¿Está pagando $10.00? Ahorita nos van a dar nuestra tarjeta. Sorry. Vamos a dar nuestra tarjeta para que nos den nuestra keycard nuevamente. Y me dieron mi tarjeta de $10.00 nuevamente. Y bueno. Vamos a terminar con esta compra. Thank you. Oh. One more. Ok. Ahí está mi recibo. Permítame tantito. Ok. Thank you. Aquí está el recibo de la tarjeta que nos están dando. Y bueno. Déjenles comparto el recibo de las compras que realicé. Ok. Dejen. ¿Dónde están las? Les voy a compartir. Tratatatá. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Bueno. Ahí están los pañales. Ahí están. Yo agarré los chicles porque yo estaba dando $10.00 en extrapats. Estaba dando $20.00. Entonces yo no quería que se me reduciera el extrapats. Entonces por eso yo agregué los chicles. Ahorita los chicles está. Compras uno y el otro te queda completamente gratis. Y bueno. Para no perder mi un dólar con. Un dólar como con un dólar. Un dólar y algo. Entonces yo agregué los chicles. Ok. Pagando de mi bolsa $0.46. Ustedes saben que los impuestos no nos los perdonan. Así que vamos a meter nuestro recibo con la aplicación de Ibotas. Permítanme. Déjenme acomodo aquí mi recibo. Para poder meter lo que es el recibo. Y ustedes puedan apreciar. Si me dan lo que son los reembolsos de la aplicación de Ibotas. Vámonos. Nos vamos a ir a donde dice CVS. Porque lo estamos comprando aquí en CVS. Y bueno. Hay que asegurarnos. Hay que asegurarnos que esté bien el recibo. Que se aprecie bien. Para que no tengamos problemas. En horas nos lo vayan a dar. Nuestro reembolso. Ok. Les muestro lo que me está regresando. La aplicación de Ibotas. Me está regresando la cantidad de $11. $11 por los tres paquetes. Así que después del reembolso nos queda completamente gratis. Como pueden apreciar. Ahí les estoy mostrando que me están dando los dos reembolsos. Así que ahí están los $11. $11. Perdón. Y dale click. Y eso es todo. Ok. Así que muchísimas gracias por mirar nuestro video. Gracias. Y si aún no está suscrito al canal. Los invito a que se suscriban. Ya que es completamente gratis. Gratis, gratis. Suscríbanse. Y si les gusta este video. No se les olvide de dejar su dedito arriba.